Música Apostándole a la reactivación económica de la ciudad y mejorar su cara, avanza a buen ritmo las instalaciones de la empresa de servicios de iluminación pública y desarrollo tecnológico de Neiva, encargada de realizar el proceso de cambiar las luminarias por lámparas LED. Es una obra por cerca de 50 mil millones de pesos que ayuda de alguna manera a la reactivación económica de la ciudad, la oportunidad de generar empleos local, mano de obra de la región y en ese sentido vamos avanzando. Hoy estamos dentro de la bodega que queda en la zona industrial de la ciudad de Neiva, nosotros tenemos alrededor de 60 empleos directos y a través de unos indirectos con unos contratistas que tenemos en la ciudad, diferentes cuadrillas en diferentes puntos trabajando, estamos calculando 150 trabajadores en total, lo que nos permite decir que este recurso importante que estamos invirtiendo en Neiva nos permite ir mucho más allá de una iluminación sino también darle la oportunidad a la gente de la región para que generemos mano de obra local. La gran mayoría de mano de obra contratada es del municipio por lo cual se sigue apoyando el trabajo formal de la ciudad, sin embargo el concejal Germán Casagua había señalado ante un medio de comunicación regional que se habían contratado puros cartageneros. Parece siquiera la cédula de un neivano, pura gente de Cartagena llegó a trabajar en esta empresa, esa fue la propuesta que presentaron ante el municipio de Neiva, ni una sola hoja de vida anexaron en la propuesta de una persona de acá de Neiva. Fue una grata experiencia para mí, estaba trabajando en un almacén eléctrico con toda esta parte eléctrica pero pues llegar a la parte de alumbrado público fue algo maravilloso y pues viendo el beneficio que se le va a hacer a la ciudad y con qué fin se está haciendo este proyecto es muy gratificante para mí. Residente de acá de la ciudad de Neiva desde que nací, entonces muy orgulloso de ser de acá de Neiva y ha sido gratificante como te digo, pues para mi familia ha beneficiado en toda la parte económica y está beneficiando muchísimas más familias también en todo este entorno. Los empleos además generan de manera directa e indirecta, pero la mayoría de los funcionarios que ya están trabajando en esta organización aplicaron directamente a las bolsas de empleo. Vengo acá de la ciudad de Neiva y apliqué por una bolsa de empleo. ¿Qué tal ha sido el trabajo aquí y empezar con esta experiencia de un consorcio nuevo de alumbrado? La verdad ha sido muy buena porque pues estoy aprendiendo tanto en la parte de seguridad industrial, que es lo que yo manejo, y en la parte eléctrica. Según la organización, este proceso no solamente aporta a la iluminación de la ciudad y los sectores rurales, sino que también contribuye a la reactivación económica generando cerca de 150 empleos directos e indirectos. Informo para Onda Opita, Gloria Camargo.